¿Conoces la historia del burro del niño y del anciano? Si tienes miedo al que dirán, es para ti. Van un niño, un anciano y un burro. Como al anciano le cuesta andar, se sube al burro. Y cuando las personas del pueblo lo ven, empiezan a criticarle. ¡Qué vergüenza que el anciano se suba al burro y el niño tenga que andar! ¡Pobre niño! Cuando oye esto, el anciano decepcionado se baja del burro y sube al niño. Y 10 metros más lejos empieza a oír como le critican de nuevo. Mira, ese niño no tiene ninguna consideración con el anciano. ¡Pobrecito, si apenas puede caminar! Al oír esto, tanto el anciano como el niño se suben encima del burro. Y 20 metros más lejos, de nuevo, oyen como les critican. ¡Malditos sinvergüenza, mira que subirse los dos encima del burro! Pesan demasiado para el animal. No tienen ninguna consideración con los animales. Al oír esto, se bajan del burro y continúan los dos, a pie, al lado del burro. Y en ese momento, la gente empieza a reírse de ellos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tontos tienen un burro y no lo usan! ¿Qué aprendizaje sacas de esta historia? Si, en la vida, hagas lo que hagas, siempre te van a criticar y no tiene nada que ver contigo. Si vives en base a lo que los demás opinan, nunca serás feliz. Y en las redes sociales, cuando trabajas tu marca personal y creas contenido, ocurre lo mismo. ¿Seguro que quieres dejar que las personas que te critican, te frenen? Si quieres trabajar tu marca personal, mándame un mensaje privado con la palabra marca personal y hablamos. ¡Gracias!